Soy Don Esteban Peiró, dietista y nutricionista, y utilizo la tecnología F-Wellbeing para optimizar a los atletas de alto rendimiento, porque creo que es una herramienta valiosísima, en la cual captamos factores nutricionales, factores medioambientales, químicos, metales pesados, radiaciones, cómo le afectan al paciente, al atleta, sistemas metabólicos, desde un punto de vista celular, con la epigenética como una ciencia novedosa, que nos enseña que el ser humano ni siquiera ya es lo que come, somos lo que comemos, lo que absorbemos, lo que tocamos, lo que inhalamos, lo que sentimos, lo que pensamos, y eso cómo lo podemos medir, pues tenemos una tecnología poco invasiva, que con tan solo una hebra de cabello, dos, tres hebras de la zona occipital, podemos acceder a esa información tan valiosa, que nos permite ayudar a nuestro paciente, sea una atleta de alto rendimiento, sea un paciente normal, a optimizar su salud, trabajar la prevención, y mejorar sus opciones en caso de que exista una patología, y ser más precisos y más profesionales. Bien.